Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Le nos tocamos las manos. ¿Qué es? Bueno, en realidad va a tener el dictamen que sea expirito, que sea pronto en la Comisión de Hacienda. Esperemos que en esta semana lo hagan. Sea favorable o en forma negativa. Lo importante es regresarlo al Pleno. Y en el Pleno, meterlo a discusión. Y ahí ya todos los legisladores manifestar si están de acuerdo con el dictamen o no. Si, como lo han dicho algunos que presiden, en este caso la Comisión de Hacienda, que es el diputado Jorge Estefan Chidiak, que no está de acuerdo. No importa que lo ponga en negativo, pase al Pleno. Ahí le podemos dar la vuelta con la mayoría de los diputados. ¿Eso podría ocurrir hoy? No. A mí me parece que en esta semana tendría que discutirse y sacarse el dictamen en la Comisión de Hacienda. ¿Por qué seguir pagando la tenencia en todo caso? Bueno, yo precisamente decía que en estas dos semanas, que es el tiempo racional por los tiempos del pago hasta el 30 de marzo, y por la presión que pudiéramos hacer con todos los medios de comunicación y con los legisladores, que avalaran lo que asignaron ese día conmigo, porque fueron más de 240 y tantos legisladores. Luego se arrancan muchos a la primera hora. Hay presión de los gobernadores y pudieran no sostener lo que allí firmaron. Sin embargo, pues hay que manifestarlo con cara a la sociedad y decir con toda claridad que están de acuerdo en seguir pagando la tenencia hasta el 2012 y no apoyar al sector automotriz, que me parece que es realmente lo relevante, donde hay más de un millón de empleos directos y que es necesario conservar esos empleos. Entonces, en este momento de crisis es necesario que nosotros hagamos algo. Y se confunde con la cuestión nada más electoral. Ya iba, momento de crisis, pero también momento electoral. Así es. Pero nosotros debemos de recordar que además de la industria automotriz hay una presión altísima del autotransporte de carga. Hace un mes había paros en muchos estados de la República por la cuestión del diésel, por los costos de operación que no les da. Igual con todo lo que son el transporte colectivo, el transporte para pasajeros, porque querían subir incluso tarifas. Al no tener facilidad para hacerlo, empezaron también a secundar este movimiento. Y yo creo que si hay un costo asociado, que es la tenencia en todos los automotores, si hay esa presión del costo, pues esto aliviaría que tuvieran los márgenes de operación suficientes para no entrar en el otro problema de los pocos márgenes que tiene el sector. Yo creo que ahí estaba y estamos planteando resolver, obviamente, el problema del empleo, que no se pierdan los empleos, el problema de este sector que está sufriendo por los costos, y por el otro lado a los ciudadanos, a los de la clase media, que finalmente podrían descansar y tener un respiro en no tener que pagar este impuesto tan impopular. Porque en realidad, ¿a quién beneficia realmente el pago de la tenencia? Es decir, nosotros pagamos la tenencia, unos más, unos menos, de acuerdo al auto que cada quien tenga, ¿y de qué nos beneficiamos? ¿Tenemos un mejor mantenimiento de los semáforos, de las vías que utilizamos? ¿De qué nos beneficiamos? ¿A quién le beneficia? A los gobernadores. Es un impuesto federal que fue cedido a los gobiernos estatales, al gobierno del Distrito Federal, y de ahí se quedan con el 80% del ingreso y el 20% se lo distribuyen a los municipios. Y hay casos como el Distrito Federal, que obviamente fueron los primeros que rezongaron, los primeros que repelaron con Marcelo Ebrard al otro día de escuchar esta noticia, y es porque él tiene una cuarta parte del parque vehicular nacional, es decir, el 25% de la tenencia se queda en el Distrito Federal, y obviamente la afecta porque es alrededor de los 5 mil millones de pesos estimado para este año. Y este recurso lo usan para otras cosas, para obra pública, para el gasto corriente, y aquí es donde también argumentaba que los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo. Tiene que hacer el gobierno federal, el gobierno de los estados, el del Distrito Federal, las cámaras de diputados, la de senadores, todo el ejercicio del gobierno tiene que ajustarse también en ser eficiente en época de crisis, en no gastar en el término del gasto corriente. Hablas del Distrito Federal como un caso particular, Gerardo, pero yo creo que es en toda la República, claro, si hay más coches, pues reciben más dinero, donde hay menos coches, pues recibirán menos dinero, pero a unos y a otros, los gobernadores los escuchamos decir, no, yo cómo me voy a quedar sin ese ingreso que es muy bueno para la caja chica, creo que aquí tienen la gran responsabilidad los gobiernos de los estados en toda la República de estar por una vez en la vida del lado de la sociedad. Así es. Así es. ¿Pero lo dicen en serio? Pues lo dicen en público, pero luego el cabildeo es para, ¿saben qué? No nos quiten ese dinerito. Puede ser. Sin embargo, por lo menos se atrevieron a hacerlo ya en público, y a decir que, bueno, que si es bueno para el sector, si es bueno para el país, pues ellos sacrifican parte de ese ingreso, y que harían, pues, con mayor eficiencia el gasto. Claro, porque la realidad es que tenemos 40 años de estar pagando un impuesto sin motivo aparente. Alejandro y yo ayer hacíamos un recuento histórico, este impuesto se crea en el 68 para solventar las Olimpiadas, pasan las Olimpiadas, y entonces, ¿por qué seguimos pagando ese impuesto durante 40 años más? Bueno, decías hace un momento, y yo insisto, y te lo preguntaba hace ratito, Gerardo, el tema tiene que ver con las elecciones nada más, porque ya tuvimos la oportunidad en el 2007, ya se pudo, ya se hizo, ya se intentó, este, yo estuve muy metido en ese rollo, y no se hizo nada. ¿Por qué ahora? Porque estamos a tres meses de una selección. No, se hizo en el 2007 para quitarse en el 12, aplicarse en el 12. Pero entre comillas, ¿no? O sea, porque era quitarse, sí, pero, yo gobierno federal la quito, pero le dejo a los gobiernos de los estados la responsabilidad de seguirla cobrando, y sabemos qué iba a pasar, no la iban a seguir cobrando. Muy probablemente aquellos que quisieran hacerlo, ¿no? Pero yo aquí creo que, pues, no es una cuestión, me parece, igual que la del 2007. En el 2007, la crisis no existía en el país. Incluso le dimos recursos a los gobiernos de los estados, recursos al gobierno federal, históricos. Metimos hasta el Yetu, que también es un impuesto, pues, no muy popular entre los empresarios, porque obliga a pagar el ISR. Incluso al propio autotransporte, que era un paraíso fiscal. Entonces, nosotros, cuando había una época de vacas gordas, realmente ejercimos una cuestión que a los diputados nos podrían descalificar, pero le dimos recursos a la federación, a los estados, a los municipios. Y ahora que hay una crisis, a mí me parece que habría que devolverle a este sector un poquito, un respiro darle, para que en esta época de crisis, pues, pague, no la tenencia, sino la colegiatura de sus escuelas, el guía de la clase media. Pero yo creo que tiene que ver mucho con la cuestión crítica que está pasando el país, y que no nos damos cuenta. Yo les decía hoy en la mañana, en otra entrevista, que hace un mes teníamos la FIAT con 400 mil trabajadores en Italia, saliendo a las calles de Italia a pedir jornadas reducidas para no perder el empleo en la armadura. En Inglaterra estaban las noticias de los ingleses que querían expulsar a todos y cada uno de los trabajadores que no fueran ingleses. ¿Por qué? Porque hay poco trabajo y la crisis está pegando fuertísimo. Y teníamos el caso de Francia, el paro de 2 millones 800 mil allí en París, donde prácticamente habían paralizado a Francia y exigían a Sarkozy una revisión de un salario mayor a los trabajadores por la propia crisis que estaban viviendo. Cuando nosotros vemos que el sector automotriz a nivel mundial trae más del cuarenta y tantos por ciento de caída en su producción de ventas, a mí me parece que en México, que ya traemos el 20, habría que hacer algo. Pero entonces, ¿es un sector o es una población? Es el sector. ¿Es estar con la gente, es estar con la ciudadanía o es estar con un sector? Es el sector porque tiene que ver con el empleo. Luego tiene que ver con el autotransporte, al que yo me refería, la carga en general y al de pasajeros, que es otro que estaba demandando ahorita una solución al problema de tener costos cada vez mayores y no poder incrementar sus tarifas. Entonces el costo asociado a la tenencia también aliviaría ese problema. Y por último, la del sector, de la clase media, el que tiene coche, el que hace el esfuerzo para obviamente tener esa herramienta, no digo de lujo, es de trabajo, para ir a la escuela, al trabajo, en fin. Yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo en este momento de crisis. Cuando hay vacas gordas, pues yo creo que es innecesario hacerlo. Pero en el momento de vacas flacas, me parece que los gobiernos, todos tienen que hacer un esfuerzo para poder realmente ayudar a respirar, a muchos que, francamente, tienen pocas posibilidades de hacerlo. Nada más rapidísimo, ¿se necesitan cuántos para que esto pase? Bueno, a la mitad más uno de los asistentes. Si fueran los 500, 251. ¿Y en el cabildo estás en cuántos? Bueno, habrían firmado el día que lo pasamos, había una asistencia de 420. Prácticamente teníamos la mayoría porque lo firmaron 240 y tantos. O sea, que hay muchas posibilidades. Si eso se mantuviese y la palabra de los legisladores ese día, los que signaron y aprobaron, realmente no se rajan, como decimos, la tenencia podría ser parte de la historia del país. Bueno, pues... Ojalá que así sea. Estaremos platicando entonces, Gerardo Urganza, gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Son las 7 y media y son los hechos en Rosina.